Los bomberos han recibido el aviso de una explosión a las 11 de la mañana. Al parecer se ha producido en una zona de esta nave de tratamiento de residuos en la que estarían los aerosoles reciclados, los disolventes, aceites y material inflamable diversos. Se ha quemado la nave en su interior, aunque la estructura externa se mantiene en pie y también se han quemado vehículos que había en el exterior. Se han desplazado hasta aquí 17 dotaciones de bomberos. También 10 dotaciones del SEM con dos helicópteros medicalizados con los que han trasladado a los heridos más graves. Las causas las investigarán los Mossos de Escuadra.